No puedo creer que estoy siendo parte de esta actividad inspirada en la nueva película de Disney, de Nutcracker. La música, los colores, es emocionante y como pueden ver, soy parte del mundo de las flores. Me acuerdo que mi mamá me platicaba de Nutcracker y ahora me va a ver ser parte de esta actividad. Este vestuario está inspirado en el cuarto reino, el reino oscuro. ¿Qué estoy representando? El reino de los dulces y caramelos. Me encanta comer todos los dulces, pero no le dice a nadie, porque a mi dentista no le va a gustar. Mi parte favorita definitivamente fue mi vestido, que está inspirado en el reino de hielo y eso fue lo que quise expresar en mis fotos, ser un poco fría y hasta congelada. Yo sé que estamos representando los cuatro reinos, pero la verdad entre tú y yo, a mi me gustaría ser clara, porque ella sigue su hilito hasta llegar al regalo y yo quiero seguir el mío hasta llegar a la corona. Me encantó el vestido, me encantó el maquillaje, el cabello, todo salió espectacular. Todo el clamor que aquí se vive, me di cuenta que hay muchísimo más detrás de la historia de Nutcracker, así que estoy súper emocionada por saber qué es lo que va a pasar. Sé que hay muchísimo misterio. No puedo esperar para ver el gran estreno de Nutcracker. Preciosa, sin duda la sesión de fotos es espectacular.